Hablando de transporte urbano, estas son algunas de las interminables quejas que han reinado a través de los años, interpuestas por usuarios que afirman son el producto de la calidad del servicio que se ha brindado a los nogalenses. No tienen cuidado con la gente mayor, los chamacos los echan como vacas, que es una mala expresión, pero eso es. Entonces tienen que tener cuidado porque para eso, por los accidentes, pues que ha habido bastantes accidentes. Por los niños de la escuela, para la gente de la tercera edad que tienen que tener más cuidado, que paren cuando suban, que tengan cuidado, que la gente que lleva bastón, que tiene muletos. Ay, pues todo le hace falta. Sí, ¿por qué? A ver, coménteme, ¿qué quito es? Porque son bien pacientes. A ver, pero explíqueme. Pues bien lentos son, duran un montón de un lugar a otro. El monitoreo constante tanto de las unidades como de sus servicios se ha convertido en el objetivo principal en las inspecciones realizadas por la Delegación de Autotransporte, dependencia que pretende la certificación de cada una de estas y donde el aumento de la tarifa ha significado un respaldo por parte del gobierno estatal para exigir a los concesionarios cumplir con el compromiso. Hemos estado amonestando o levantando actas a las diferentes unidades que se nos reportan pues que o tras una verificación nos damos cuenta que ya no nos reúnen y se les han estado dando mantenimientos menores, cosa que se ha manejado como personalizada, ¿no? Entonces, estamos en plática con una empresa certificada por SCT, la que se encarga de verificar todas las unidades del transporte federal y que sea esa empresa certificada la que valore o certifique cada una de las unidades y tras esa verificación que sean las unidades que van a contar con la puerta lateral trasera que hasta la fecha no lo hemos podido aterrizar porque se hicieron de mil formas, ¿no? Pero algunas no reunieron la seguridad que se requiere. Con este aumento de la tarifa, el compromiso fue pues de que le dieran mantenimiento a las unidades o aquellos que, como te vuelvo a decir, ¿no?, que no pasen la verificación, que sean retirados ya y tengan ellos que ahora sí poner una unidad que reúna la vida útil. Esta problemática se ha tornado un círculo vicioso ya que los concesionarios dicen estar en la mejor disposición para lograr la renovación del transporte urbano, sin embargo, consideran que los esfuerzos se hacen en vano pues no existe en el usuario la cultura del cuidado de las unidades. Los concesionarios están en la mejor disposición, de hecho han estado renovando flotillas y si usted se ha dado cuenta van a mirar muchos carros más enteros, se han estado cambiando los carros, la misma dirección de transporte también los ha estado sacando algunos carros, pero ¿qué es lo que tenemos? Aquí no tenemos la cultura de la gente, la gente no nos ayuda en nada, la gente nos rompe, los estudiantes nos rompen los asientos, la gente los raya, quebran los vidrios, agarran la pedraza en las colonias, les quebran los vidrios, toda esa situación tenemos, no hay respeto hacia el operador, sí es cierto, vamos a reconocer que no todos los operadores son iguales, tenemos operadores que no son respetuosos, sí, pero la mayoría son respetuosos, son contados los que tienen problemas, entonces todo eso, ¿y qué es lo que pasa? Aquí lo primero que hacen es hablar a la radio, en lugar de comunicarle a la dirección de transporte, ¿para qué? Para que la dirección de transporte actúe en eso, ¿no? No durante 15 días los carros, cuando ya están igual los carros, los asientos rotos. Con imágenes de Esteban Mendivil para el canal de las noticias, Mónica Sánchez.